No sabemos Ah, ok Oh, no No, espera, dice una noticia mala, eh ¿Sabes qué es esta hora? ¿Esta hora? Sí No lo quiero preocupar, pero según este reloj El fin del mundo es... Mucha gente Hola Bueno Nuestro último día en Nueva York El último día en Nueva York Antes de ir a nuestro próximo destino acá en Estados Unidos Y hoy se viene un día De locuras O estamos pasando por un local En el que venden todo barato, no sé qué Se llama Nordstrom Rack Y encontramos Una puta valenciana Una sola tiene ¿Qué es esto? Y sale 279 En realidad sale 725 Pero es uno solo ¿Y el lote dónde está? Pero bueno, acá venden un montón de cosas Ropa y eso barato Versace ¿Cuánto crees que está? 250 Bueno, casi Ah, 220 220 ¿Pero venden uno solo? Sí, y la otra la se hace a comprar Acá venden de a una zapatilla ¿Qué onda amigo? A ver, acá están los Airpods originales A ver, vos que los usaste ayer Que te los regalé A ver, dejame ver la diferencia Acá serán 500 dólares A ver Solo quiero decir que ayer cuando los usé Me los saqué y tenía la oreja rojísima De lo que me dolía Como para la gente que no sabe Ayer me compró unos Airpods truchos Pero truchísimos más Que me salieron 40 dólares Los que vinieron del blog de ayer Se lo han enterado Y se los regalé a Kino Porque bueno, no sé, yo no los voy a usar A ver Kino A ver Oh no, nada que ver Es que ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? No, esto es muy cómodo O sea, primero El otro es de plástico Sí Este como más piola Y segundo No sé El otro para mí Creo que no tiene este agujero acá Sí Se te adapta Esto se te adapta a la oreja Claro, claro El otro era Un ladrillo tenía la oreja Así que nada Y obviamente se escucha mucho mejor No sé, no puse música Pero Escuché un sonido ahí Se nota, se nota Se nota totalmente, amigo ¿Se nota mucho? Se nota una banda El otro parece que estoy escuchando música Encerrado en un baño No Bueno gente, vinimos a comer a un restaurante asiático, asiático Un restaurante chino Y acá tenemos un problemón Me quiero matar Yo me quiero matar ¿Por qué? No me gusta nada Pero no probaste todavía Bueno, decía cangrejo Cangrejo Pasado por un pan No, no, para la verdad Es verdad Es un poco raro Pero pedimos Dumplings De varias cosas Yo tampoco sé mucho Así que cuando llegue Vamos a probarlo Y vamos a ver la reacción de Kino Y vamos a ver qué onda Lo que pasa es que Kino Es una persona que es muy complicado con las comidas Básicamente Solo come Pollo Carne Todo menos estas cosas raras No Todo menos cosas raras Todo menos cosas raras Básicamente tiene un paladar de niño de 5 años No, 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 no Porque si no es milanesa, hamburguesa, pollo frito, pizza Ya desconfía mucho Dale boludo conmigo jajaja Entero 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 Judi Le doy un 8 de 10. Ah bueno, bastante o no? Bueno terminamos de comer y para que vean nos salió 45.40. Bueno nada, me voy a comprar alta hamburguesa, pero bueno, una experiencia nueva. Bye bye. Bueno, ya salimos. Bueno, como fue tu experiencia al final? No, nada, la verdad que yo ya se que soy una persona bastante complicada con la comida, pero bueno nada, de a poco Ale en estas ocasiones me trae y bueno. Lo hago a probar cosas nuevas. Pruebo, pruebo y por lo general me gusta. Gente, ahora vamos a ir a una cosa que esta bastante interesante, que es un reloj que marca cuanto falta para el fin del mundo. Pará boludo, no arranques a joder con eso. No, es un reloj que es para concientizar cuando es que el cambio climático va a ser irreversible. Así que vamos a ver cuanto tiempo falta ahora. Pero que es literalmente un reloj. Si, ahora lo vamos a ver. Vamos para allá. Bueno acá llegamos, estamos, es en medio de un parque que se llama Union Square. Y la verdad no lo estaría encontrando porque no se vio en la dirección, así que vamos a tener que buscarlo. Acá está en medio de la plaza. No, 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 está en un borde. Encima hace un calor, igual ayer hacía más calor, porque justo ayer anoche llovió, pero hace bastante calor. Capaz está en remodelación y vinimos al pedo. Pero bueno, ojalá que no. Ahí está boludo, ahí está el reloj. Ahí está gente, lo encontramos, a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo, ahí lo encontramos. Vimos un... Uh, no. No, pará dice una noticia mala eh. Bueno gente, llegamos. No lo quiero preocupar, pero la cara de Kino lo dice todo. Es para preocuparse esto, amigo eh. No lo quiero preocupar, pero según este reloj, el fin del mundo es... En 5 años, 24 días, 21 horas, 41 minutos, 20, 19 segundos. Ahí está el reloj. Bueno, igual esto en realidad es una cuenta regresiva para cuando el cambio climático sea irreversible. Así que bueno, no sé, tenemos 5 años para arreglarlo. Esto es como una concientización en frente de un parque, en una ciudad donde hay mucha gente. Para que la gente deje de usar agua cuando no la tengo que usar, para... ¿Qué otras cosas pueden hacer? Para meter basura a la calle, para... Básicamente para cuidar el agua y cuidar el planeta. Y la verdad es un poco... da un poco de miedo 5 años. Parece poco, ¿no? Sí, 5 años es nada, boludo. A ver, no sé si la gente le da bola, pero hay mucha gente que pasa. Pero no veo a ninguno viendo el cartel, somos los únicos viéndolo, la verdad, sinceramente. Somos los únicos que estamos grabando, viendo esto. Sí, sí. Sí, estamos sentados acá esperando a que se acabe el mundo, parece. Sí, sí. No se dice, no sé si. No se dice... Ah, ok. Sí, hay números. Números, pero... Hay que ver. Oh, ok. Bueno... No se dice... No se dice qué es esto. ¿Sabes qué es esta vez? ¿Sabes qué es esta vez? ¿Qué es esto? Sí. ¿Sabes qué es? No. No. No sé. Ok, no se dice ¿Qué pasa? No, no se dice. No se dice. Es esta, nada. Adiós Adiós Bienvenido, no te preocupes Tienes un buen Tú también Quisimos preguntar un poco a la gente A la gente le chupa un huevo la verdad Igual le preguntamos a dos personas Pero justo las dos personas Viven acá y no saben Chicos ¿Sabes lo que es este timer? No sé Dicen que es Parte de un hotel Le chupa un huevo acá la gente El cambio climático Le chupa todo un huevo acá Sí, 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 la verdad Nadie sabe Contribuyéndome el cambio climático A ver si bajó dos segundos ¿Bajó? No, tendría que subir Más tiempo Contribuyéndome el cambio climático Vamos guacho Música 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 Música